Campeón real de un tonel Actualizante Es lo primer día No importa si eres bonito Eres millonario Estás con el gobierno Las mujeres todas son malas Y las que son buenas Pegan más cuernos No importa si eres bonito Eres millonario Estás con el gobierno Las mujeres todas son malas Y las que son buenas Pegan más cuernos En esta buentra con la S Este fue la luz Tú eres un cuerdú Por tu tal privando en ogro Tú no me adquieres del cubidú Que nos dejas ya los gachos Múlpelo en Google o en YouTube Que a Lebron se lo pegaron Y tiene mal fe que tú Quieres mampero Mira mamichura ¿Dónde están que lo que? Esto dice Yo hago rater a calle Yo hago que usted se calle Yo le doy pa que calle Atento a mí Atento a mí Pero es fecha de mí Y hay uno que dice Loco Ustedes están equivocados Estos militares tenemos Y hay uno que dice Calle es calle Es sin necesidad Cuídate en la avenida Y hay uno que dice Mira que bonito Camino es el sí Mira cuánto flow Es el sí Y uno que dice Tengo una cama Rebe de mi cuadro Ok pero hay uno que dice Ya me olvide de ti Y hay otro que dice Yo te beso Tú me besas Vamos a besarnos y ajaltarnos Se lo saben Dijayarse en la casa Loco Torra Pero hay uno que dice Si tengas sangre Y hay otro que dice Prende el puente Con ponte Ay 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 Estoy conciente Estoy con la mamá Alfa vamos allá Vamos a lo que vinimos Tú sabes llegar Lo que saben del negocio Loco Torra Me comprendía Loco Torra Y yo estoy con los ojos Loco Un derecho equivocado En Dominicana Tenemos otro mangao Loco Un derecho equivocado Capital y Cibao Y todo mundo es que se ha apelado Loco Un derecho equivocado En esta vaina Somos los desprogramaos Loco Un derecho equivocado Y me vean una buena Cuerra que está activado Loco Nos traje con torra del bravo Son dominicanos Mis manas Como el go-go Bañan la publicación Grazo reggaetón Porque hice una canción Soy para mí Loco Y nos viene mi buen lápiz Bien happy Si fuera morisco Yo te digo papi Pero como regal Si llega aquí Yo no vendo mi cultura Mi foto es la tortura Canto domingo El rey Aunque te lo cura Tú me traes Eres para la basura Y de un poco Con chivir Y a moscarte la pura De su bien El pillo Me cruz Me sacamos Mi profesor El tema es la que le hipólico El trío de los cuartos De estar rotando Si me busco No me llame Y yo lo comparto Dos patas Cuatro con pesas Loco Un derecho equivocado En dominicanas El tema es la que le hipólico Loco Un derecho equivocado Alfa, yeah No te lo veas que mi hijo fue a romper ¡Puede alfa!